So, ¿qué haces de este lado de las nubes? ¿Dónde están tus rayos? ¿Qué es eso? Y el blanco... ...disc... ...fake... ...as chido. Así, ¿Cuál es el que � Katrina ponga? Fuaraala. Realmente, casi de... Decirme a laje verde. Hay dos lágrimas. En su puerta para el enf anytime de placer. Coc laten digamos él. Entonces, si queremos dejarlo espacio... No, 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 no. Where is your light? No, 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 no. The light is behind. Clearly behind. What happens now? No, no, no. No surface for the disk. Oh, no, no, no. No surface for the disk. 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 No surface for the disk.